Seguimos entonces aprendiendo a usar Jupyter Notebook. Algunas de las cosas que vamos a ver aquí al principio, en realidad ya las vimos cuando creamos nuestro notebook holamundo, pero sí es bueno reforzarlas, ya que algunas pueden ser un poco contraintuitivas, cuesta acostumbrarse de pasar de una IDE normal escribiendo scripts a este ambiente. Por ejemplo, la primera, que las variables y los módulos que creamos en un bloque, pueden ser llamados en otro bloque. Y ahí la letra pequeña es que todas estas variables y módulos quedan guardadas, ya, quedan guardadas en la memoria del notebook. Tenemos siempre que considerar que lo que, cuando estamos trabajando con el notebook, no es que cada bloque sea su propia intérprete de IPython, sino que todos comparten el mismo. Entonces, si yo escribo una variable, le doy un cierto valor, ya, después puedo crear otro bloque, puedo llamar esa variable sin ningún problema, ya. Otra cosa que es bueno mencionar de inmediato es que, si se fijaron aquí, la última línea de esta celda termina en X, en X, la variable X que yo acabo de definir. Cuando ocurre eso, ya, cuando la última línea es una variable, o más bien cuando la última línea de mi bloque tiene un output que es imprimible, ya, printable, entonces, Jupyter lo va a mostrar. Ya, se fijan aquí, está escribiendo entonces la última línea. En este caso, en este segundo bloque, estamos viendo lo mismo. Tiene una sola línea y la está imprimiendo. Si yo quiero imprimir otras líneas de mi celda, entonces tengo que usar la función print, ya, la típica de Python, o display, que es de IPython. Entonces, aquí estoy mostrando un ejemplo con print. Aquí está imprimiendo, esto es parte de la salida, ya, es esta línea, está imprimiendo esta línea, y además se está imprimiendo la última línea de la celda. Si yo quisiera suprimir la impresión de esta última línea, puedo usar punto y coma al final de esa última línea. Por ejemplo, aquí se fijan, estas dos celdas son equivalentes, pero en esta no hay salida, porque se suprimió con punto y coma. Otra cosa que no había mencionado cuando corrimos el cuadernillo hace un momento, es que puedes ver acá, a la izquierda de la celda, que hay un contador, ya, en paréntesis cuadrado. El 1 corresponde entonces a la primera celda que yo ejecute, luego ejecute esta, luego esta, y luego esta. Y si yo volviera a ejecutar esta, entonces el contador se va a incrementar y va a ser ahora 5, ya. Esto es útil, porque nos sirve a nosotros mismos para ordenarnos mentalmente, ya que a veces en el trabajo con el Jupiter puede desordenarse un poco y tienes un bloque que corriste después, pero está más arriba, ya. Esa ambigüedad se resuelve entonces viendo este contador, ya. este contador, ya, para el caso de out, también puede llamarse. Por ejemplo, yo podría llamar la salida del, del ejecución, en este caso, la ejecución 2, que es la misma de la que estoy llamando, se fijan, que puedo además guardar en otra variable si yo quiero. Estoy llamando la salida del segundo bloque que ejecuté. Lo mismo si yo quisiera llamar la salida del bloque 5 o la salida del bloque 3, ya. Este es un poco más truculento, tal vez, de ocupar. Yo no lo recomiendo tanto, pero de todas maneras lo muestro porque es algo que se puede hacer. Si yo llamo un módulo, ya, como el mismo que usé en el ejemplo anterior, el contador de collections, que es de la librería estándar de Python, si yo llamo este módulo, significa entonces que ahora yo puedo llamar counter desde cualquier otro bloque, no necesariamente de este mismo, ya. Entonces aquí llamo al counter, creo una variable contador a y que esa la puedo visualizar desde cualquier otro bloque, ya. No olvidar entonces la ejecución de un bloque control enter si quiero ejecutar y quedarme en ese mismo bloque, shift enter si quiero pasar al siguiente bloque, dd si quiero borrar, a si quiero crear uno en un bloque superior, b si quiero crear un bloque inferior, ya. Sigamos. ¿Qué otras cosas pueden ser interesantes, ya, y no solo eso, son interesantes y no son comunes tampoco en Python, es el signo de interrogación, esto es, digamos, exclusivo de Python interactivo, el signo de interrogación me sirve para pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender a usar counter, por supuesto, puedo abrir la página web de la librería estándar de Python y ver la documentación, pero además, puedo leer el docstring directamente en Jupyter. Entonces, a counter, hago un sig, le pongo el signo de interrogación, aprieto control enter y se levanta, ¿pueden ver eso? Sí, estaba confirmando que ustedes podían ver esta pantalla. Entonces, hago, hice shift, shift, perdón, control enter en este bloque y lo que se levantó es el docstring, la documentación dentro del código para usar counter. Y me dice la descripción de lo que es counter, las entradas y algunos ejemplos, lo cual es bastante útil. Significa que no tengo para qué ir a ver la página web si, por supuesto, si es que la documentación no está bien escrita. Otra manera de levantar la documentación, pero esto la escribe directamente como bloque de texto, es usando gel. Puedo ver el mismo docstring y me queda impreso en el cuadernillo. Se fijan, este cuadernillo tiene una salida de texto que es bastante larga. Yo puedo apretar acá, en cualquier parte de esta zona que se pone gris y puedo tener la salida completa, aprieto de nuevo y la comprimo. Eso para los bloques con salidas muy largas. Entonces, signo de interrogación, manera rápida de pedir ayuda para módulos, variables, clases, etc. Aquí vamos a ver otra cosa, el doble signo de interrogación. El signo de interrogación solo me levanta el docstring, pero a veces el docstring puede ser que no sea muy informativo, que no esté muy bien hecho o que no me dé información suficiente. Ahí, ¿qué más puede haber para que me dé información? El código fuente, por supuesto. Y para eso lo puedo levantar con el doble signo de interrogación. Entonces, yo aquí creé una función de ejemplo un poco estúpida que suma dos arreglos y que tiene un docstring. ¿Ya? Voy a ver primero qué es lo que pasa cuando lo levanto con un solo signo de interrogación. Se puede ver cómo se llama la función, función interesante, los argumentos, x, y, y, y me da el docstring. ¿Ya? Otra cosa importante también me dicen en qué archivo está. Pero no me dio el código fuente. Si yo lo hago con doble signo de interrogación, ahí me retorna todo. Desde la definición de la función hasta lo que retorna. Entonces, ahí sí, más información que esta no voy a poder obtener. Otra cosa interesante de IPython, a diferencia del intérprete de Python normal, es la autocompletación. Y aquí voy a mostrar dos ejemplos. Voy a crear primero una variable con un nombre largo y después voy a escribir mi y voy a apretar tab. Ahí demoró un poquito, pero salió y de hecho me lo quieren autocompletar con min, que es de la librería estándar de Python y mi variable interesante. Entonces, tengo autocompletación de variables, de funciones, de módulos, de clases. Así que, eso es buena noticia porque nos permite escribir menos. Eso siempre es bueno. Entonces, autocompletación de nombres. También hay autocompletación de directorios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, si yo estoy haciendo un script que tiene que leer un archivo, ¿ya? No tengo para qué ir a buscar el path entero y copiarlo o escribirlo de uno por uno, sino que puedo autocompletar. Entonces, ahí apreto tab, home, pjoice, mi nombre de usuario, autocompletar, salen todas mis carpetas, ¿ya? Y ahí puedo escoger cualquiera hasta que llego al archivo que quiero. Entonces, tengo autocompletación de nombres de variables y autocompletación de path, ¿ya? De caminos dentro de mi sistema de archivos. Lo siguiente es también exclusivo de Python, súper interesante, son las magias o los magics, que son comandos que se ejecutan con este signo de porcentaje. Entonces, el primero lsmagic me dice cuáles son los magics que tengo disponibles. Entonces, hay varios, ¿se fijan? Están todos estos. Aquí vamos a revisar algunos y a medida que avancemos en el curso vamos a revisar algunos otros. Entonces, lo primero que notamos es que hay dos tipos. Los que tienen un solo porcentaje que son magias de línea, afectan una sola línea. Todas las magias finalmente son, lo podemos como interpretar como una especie de modificador que le hace algún efecto a mi código. Los que son con un solo porcentaje afectan una línea y los que tienen doble porcentaje afectan una celda completa. completa. Entonces, aquí vamos a ver uno, por ejemplo, que afecta una celda completa y que es bastante útil. Time y time it. ¿se fijan? Algunos tienen versión línea y además versión celda. ¿Ya? Time es una función que me sirve para medir el tiempo que demora en computar este bloque. Y yo puedo usarlo así, midiendo todo el tiempo de un bloque. ¿Ya? Este bloque demoró 816 microsegundos. O podría haberlo hecho así. Time print a y eso va a medir solamente cuánto demora la línea print a 753 microsegundos. ¿Ya? Time it es un comando una magia un poquito más avanzada porque me permite hacer este bloque varias veces, obtener el promedio, obtener las desviaciones estándar, entonces mucho más mucho más avanzado. ¿Ya? Sigamos revisando algunas magias. who es una magia bastante importante. ¿Ya? Como dije, todas las variables y módulos que importemos quedan dentro del kernel y a veces podríamos olvidar si es que hay una variable si ya la creamos o no. Entonces who es una magia que me permite preguntar cuáles son las variables y módulos que están cargados. Entonces fijan aquí está counter un objeto de collections que pedí al principio del notebook. Función interesante, mi variable interesante, x, y, y a. Todas las variables que yo he creado. También puedo usar history, lo cual me retorna la historia de comandos que yo he escrito, todas mis salidas. ¿Ya? por supuesto terminando en history. Y yo podría también resetear todas las variables de mi entorno. Ya dije que una manera es reiniciando el notebook, pero también lo puedo hacer con la magia reset. Otra magia bastante útil es esta, m, que permite setear una variable de entorno. ¿Ya? A medida que avancemos en el curso vamos a revisar otras magias. O sea, cuando veamos la unidad 3 de optimización de código vamos a usar bastante time it, vamos a usar profile también y varias magias que permiten hacer profiling, todo tipo de profiling de nuestro código. De hecho, todavía me quedan algunas magias para revisar aquí. Vamos a revisar la magia bash, pero primero demos el contexto. Otra cosa que tiene ipython que no tiene python es este signo de exclamación que es un operador que me permite llamar funciones de mi sistema operativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy llamando pwd que es un comando que me dice la carpeta donde estoy. Echo que escribe un string ¿Ya? Y se fijan, yo puedo interactuar con variables de python. Yo escribí mi variable interesante que es una variable de python y la puedo escribir con echo usando el signo peso. También puedo usar cat, ls, todas las funciones de unix para manipular archivos. Aquí hay un archivo que se llama script interesante, yo lo voy a leer. Entonces, pwd me dice en qué carpeta estoy, home, pjoice, work, cursos, info 147, unidad 1. ¿Ya? Mi variable interesante era 13. Y este es el contenido de la función interesante, que ya la vamos a ocupar. Yo también podría haber hecho esto mismo, ¿Ya? Pero en vez de ponerle un signo de exclamación enfrente a cada uno podría haber usado la magia porcentaje porcentaje bash, que lo que hace es convertir la celda en una celda que escribe comandos de bash, ¿Ya? Ya no escribe python. Se fijan, estoy usando echo, estoy usando, me va a decir la shell que estoy ocupando, mi path con todas mis variables de entorno, mi memoria, mi ram, y qué espacio tengo libre en mi disco duro. Estoy usando zsh, en mi variable path de entorno tengo todos estos caminos. Esta es la memoria ram que tengo y este es el uso de mi sistema de archivos. Entonces, esta celda, se fijan, se consideró, usando esta magia, se considera como que ya no estoy escribiendo python, estoy escribiendo en bash. Ahora, ¿Cuál es la gracia del signo de exclamación? Es que podemos mezclar python con comando de bash. Por ejemplo, yo si quiero recuperar una lista de todos los archivos en la carpeta donde estoy, o en cualquier otra carpeta, para usarla en mis cálculos, puedo usar signo de exclamación ls y lo guardo en una variable de python list archivos. Y ahí está. Ahí me devolvió todos los cuadernillos que están en esta carpeta y todos los archivos. Otras funciones de Unix que se pueden llamar con signo de exclamación y que pueden ser útiles, ya vimos pwd, ls, rm para borrar, cd para cambiar de carpeta, cp para copiar, touch para crear un archivo, crear directorio, remover directorio, leer el principio de un archivo, el final de un archivo, y leer un archivo de a pedacitos, ya, con more. Todo eso puede ser útil y se puede llamar con signo de exclamación o con la magia bash. Ya. Otra magia súper, súper interesante, run. Run me sirve para correr un script en python que, se fijan, voy a abrir, entonces, en la carpeta unidad 1 tengo aquí un script interesante.py si yo le hago click, Jupyter puede abrir archivos de texto, archivos fuente, y lo formatea, le da formato, formato de color, entonces, aquí puedo ver lo que está haciendo mi función interesante, ya, calculando factorial, y yo puedo llamar un script de Python usando la magia run, lo puedo llamar desde el Jupyter. Entonces, bueno, y ahí para mostrar qué es lo que está haciendo. Está calculando 10 factorial. Por supuesto, yo también, desde script, puedo importar la función interesante y llamarla desde el notebook. Otra manera de obtener este output. ya, con menos p me ha dado una funcionalidad que también es que la vamos a ocupar en la unidad 3 cuando vemos optimización. A esto es lo que me refería cuando hablaba de profiling. Se fijan, me dice todo el tiempo total y tiempo acumulado que ocupa cada uno de los pasos que corre este script. Todas las funciones que llama este script. Cuántas veces la llama y cuánto demora cada una. Todo eso sirve, por ejemplo, para analizar el, el, eh, dónde están los cuellos de botella en un script. Bueno, algo, también, un detalle que, que, que sirve bastante es que si yo tengo mis códigos en una, en una, en un script externo o en una librería que yo estoy escribiendo ya que no, que no está, digamos, en su versión final y la voy a estar modificando, eh, podría interesar lo siguiente. Fijan, yo aquí llamé a la función interesante, llamé a la función interesante de 10. Pero si yo le hago una modificación, digamos, le voy a hacer, le voy a hacer una modificación tonta. Solamente para mostrar, ahí, el, el tick, acá arriba, eh, muestra que está grabado el archivo. Se puede grabar, acá, con save, o con, control S, igual que el Jupyter. Y si corro esto, me da exactamente el mismo resultado de antes. ¿Por qué? Porque, cuando yo hago esto la primera vez, entonces guardo mi referencia, y esta segunda vez no, no, no hace nada. ¿Ya? No está importando dinámicamente, no, no vuelve a importar la librería si ya está. Entonces, yo tendría que resetear las variables, o, usar, eh, esta magia. La magia loadEx, lo que hace es, cargar una extensión, hay muchas extensiones, vamos a ver algunas importantes mientras vamos avanzando en el curso. Aquí ya estoy mostrando una, que es la función auto reload. Entonces, esta extensión yo la puedo configurar, se fijan, bueno, puedo usar el signo de interrogación para que me explique de qué se trata. y auto reload, yo la puedo configurar, por ejemplo, eh, con auto reload 2, cada vez que yo llame un módulo, ¿ya? Cada vez que yo llame un módulo, entonces, eh, ese módulo se va a importar de nuevo. Lo cual es súper bueno si es que yo estoy trabajando activamente en un script. ¿Ya? Entonces, ahí tendría que hacer esto. ¿Ya? Otro tema importante, el manejo de los errores y el debugueo. Voy, por ejemplo, a correr ese bloque con una variable que no existe. Entonces, tal como el intérprete de Python nos arroja errores bien definidos, lo mismo pasa, esos mismos errores se traspasan a la interfaz Jupyter para que nosotros podamos debuguear. Entonces, aquí en este caso me tiró un name error porque Pablo Hoy eso no está definido. Aquí me dio un attribute error porque sys no tiene ningún atributo Pablo Hoy por supuesto. Aquí me va a dar otro. Tengo una lista con cuatro elementos, estoy accediendo al décimo, estoy out of range, un index error. Y aquí, por ejemplo, una función que tiene un zero division error. Todos esos errores típicos de Python aparecen y se arrastran en el, en el, hacia el Jupyter. Por supuesto, yo puedo tratar de atrapar un error con try catch, pero lo que quería mostrar es esto, la magia debug. debug. Entonces, la magia debug lo que hace es que cuando detecta un error, automáticamente se levanta el, el debugador IPDB. PDB es el, el debugger típico de Python y IPDB es la versión interactiva. ¿Ya? Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, X, que era, era 10. Claro que si hago X0, me va a dar un zero division error. Después puedo salir con Q. Con Q salgo y me retorna el error. Entonces, con la magia debug, que es una magia de bloque, ¿Ya? Eso me parece raro. Debug, tiene versión de línea y versión de bloque. Pero en realidad la magia no tiene tanto sentido como línea porque lo que hace es que cuando detecta un error, no importa dónde sea, levanta el debugger. Lo importante es que sea en este bloque. ¿Ya? Solo en el bloque donde la magia está activa. Aquí el debugger sí funciona. Esto, el otro tipo, hemos hablado solamente de bloques de código, el otro tipo que es el tipo Markdown. Entonces, aquí podemos ver un poco el formato enriquecido de texto. Si quiero escribir en itálica, uso asterisco, negrita, doble asterisco, la doble cola de chancho para tachar, puedo hacer listas enumeradas y con bullets, ¿ya? Usando números, no tienes que poner 1, 2, 3, pones 1, 1, 1, y cuando rendereas automáticamente se pone 1, 2, 3, distintos tamaños de header con gato, doble gato, triple gato, un link en Markdown, ¿ya? Esto es el, cómo se ve en el texto y esto es a dónde te apunta, una línea horizontal, un quote, ¿ya? Un comando escrito en monotype, ¿ya? Ese es el comando escrito en monotype, este es el blockquote, ¿ya? Escribir una función también en monotype, se hace con tab y látex, finalmente. Puedes usar látex para escribir ecuaciones. Ah, y finalmente en realidad este, que se fijan estoy ocupando HTML para escribir un hola que está centrado y que está en rojo, ya que cualquier HTML se puede usar y funciona dentro de Jupyter. Se pueden crear tablas, se pueden crear párrafos con distintos formatos, distintos font, ¿ya? Todo eso se puede usar dentro de Jupyter. Hablando de eso, hay, bueno, una magia HTML, ¿ya? Que permite escribir directamente como si fuera HTML, ¿ya? Como si fuera Markdown. Y de hecho, en estos casos me permite modificar el estilo del notebook, ¿ya? Puedo acceder al CSS de este notebook para los que se manejan un poco más con web, y por ejemplo modificar el tamaño del notebook, la letra del notebook, ¿ya? Y modificar su variencia. Entonces, si corro esto, bueno, no pasó nada, pero si le pongo 100 en vez de 70, se va a hacer más ancho. Fijan, por defecto, es 70. Y si cambio esto, puedo cambiar el tamaño relativo de las letras. Eso. En la siguiente lección vamos a entonces repasar, hacer un recordatorio de Python 3 para asegurarnos de que manejamos todas las buenas prácticas y finalmente lanzarnos por fin a usar, aprender a usar algunas de las librerías de cómputo científico de Python. En particular, NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy. Nos vemos en la próxima lección.